¡Suscríbete! Paco, Sole y Edo, Maudi, Chosé, Barre, Alexandros Que la tierra os sea leve A vosotros y a tantos otros a los que solo de una manera vil Os han podido separar de nuestro lado Por vuestra lucha, seguiremos adelante A la teoría quisiste respetar A un mundo dormido repleto de guardianes Que amenazan nuestros sueños Ellos se llevaron al peor de los destinos Pero cada uno de los otros gancho en su naturaleza Y nos mata a su guerrero La guerra continúa Cada día estamos fuertes, nuestra lucha no desprena Fuerzos carreros, periodistas, policías No olvidaremos jamás Aunque dicen que estamos voluntarios, compromisos Y no es el centro de la mano, tenemos la certeza Que en su corazón debes de dejar su fruto Para que las ideas vivan eternamente ¡Mate a su guerrero! La guerra continúa Cada día, con más fuerzas, nuestra lucha no desprena Fuerzos carreros, periodistas, policías No olvidaremos Unas palabras, mil veces repetidas Un grito al infinito que recupa nuestras vidas La llama que se dice, o se mantiene viva Esto es para vosotros, ¡viva la anarquía! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!